... Soria ya da un paso más en su lucha por ser escuchados por las instituciones... ...con el fin de que mejore la situación de Soria en materia de comunicaciones... ...y se frene la fuga de habitantes. Esta mañana la delegada del Gobierno en Castilla y León... ...ha recibido a la plataforma para realizar un análisis general... ...de cuál es la línea de acción política del Gobierno de España respecto a Soria... ...y repasar los proyectos que siguen sin ser resueltos. Virginia Barcones ha anunciado que se reunirá en septiembre con Renfe y Adif... ...para buscar soluciones a los problemas del tren. Yo a principios del mes de septiembre me voy a reunir con el presidente de Renfe... ...y con la presidenta de Adif. Soria tiene un problema con el tren, yo esto ya lo he dicho en el Ministerio de Fomento... ...y ahora me emplazo a esas reuniones para empezar a buscar soluciones. ¿Qué tal? Buenas tardes. Enseguida les contamos más sobre esa reunión... ...pero antes vamos con otros asuntos que nos deja el día. El horario matinal de verano del mercado municipal no es del agrado del Grupo Municipal Sorianos. Piden al consistorio explicaciones de una medida que afirman perjudica el funcionamiento del edificio. Desde el equipo de gobierno recuerdan que es un acuerdo con la propia Asociación de Comerciantes. La pequeña localidad de Iruecha, perteneciente a Arcos de Jalón, celebró el sábado su festejo más característico... ...la Soldadesca, declarada fiesta de interés turístico regional... ...se trata de la única representación de moros y cristianos que se realiza en Castilla y León. Enseguida lo vemos. Y en cuanto a los deportes, en Numancia se estrena en liga logrando un punto en su visita al Córdoba. Vistoso encuentro el vivido en el nuevo arcángel que terminaba con un empate a tres... ...y buenas sensaciones en los hombres de López Garay. Enseguida lo vemos. El tiempo no sufrirá grandes variaciones esta semana en nuestra provincia. Estabilidad de las temperaturas con máximas por encima de 30 grados... ...y cielos despejados que se irán cubriendo a medida que nos acerquemos al fin de semana. Soria ya da un paso más en su lucha por ser escuchados por las instituciones... ...con el fin de que mejore la situación de Soria en materia de comunicaciones... ...y se frene la fuga de habitantes. El Movimiento Ciudadano se ha reunido esta mañana con Virginia Barcones... ...se ha anunciado que se reunirá en septiembre con Renfe y Adif... ...para buscar soluciones al tren en la provincia. Virginia Barcones ha mantenido esta mañana un encuentro con representantes... ...de la plataforma Soria ya en la sede de la subdelegación del Gobierno. La reunión ha servido para realizar un análisis general... ...de cuál es la línea de acción política del Gobierno de España respecto a Soria... ...y repasar los proyectos que siguen sin ser resueltos. Son muchas las infraestructuras que están pendientes, son muchos los proyectos... ...que no se han acabado de desarrollar, como es la cárcel, como es el centro de referencia estatal... ...y con toda honestidad lo que hemos hecho ha sido dar cuenta a la plataforma... ...de cuál es la situación real en la que hemos encontrado cada uno de ellos. ...barcones ha recordado el compromiso de fomento de licitar 35 kilómetros de la A11... ...para el primer trimestre de 2019 por 234 millones de euros. A lo largo de estos días hemos visto algunas informaciones... ...que no se ajustaban a la realidad en cuanto a la autovía del Duero... ...no es sólo que este Gobierno de España no haya paralizado... ...no haya ralentizado ninguna de estas inversiones, sino más bien todo lo contrario. Se garantiza el cumplimiento presupuestario de la infraestructura... ...pero además hemos realizado un proceso para supervisar cuál es el estado real... ...de cada uno de ellos, intentarlos agilizar al máximo. Respecto a la situación del tren en Soria, la delegada del Gobierno ha anunciado... ...que a comienzos del mes de septiembre se reunirá con el presidente de Renfe... ...y la presidenta de Adif para buscar soluciones que acaben con los problemas... ...que dificultan realizar trayectos ferroviarios. Yo a principios del mes de septiembre me voy a reunir con el presidente de Renfe... ...y con la presidenta de Adif. Soria tiene un problema con el tren, yo esto ya lo he dicho en el Ministerio de Fomento... ...y ahora me emplazo a esas reuniones para empezar a buscar soluciones. Por su parte, Soria ya no ha querido hacer hoy declaraciones a los medios. Primero valorarán entre todos los integrantes de la plataforma, lo ha hablado en la reunión. Soria ya está recorriendo estos días la provincia para hacerse oír y conseguir más apoyos vecinales. El sábado estuvieron en San Pedro Manrique y dentro de poco visitarán Vinuesa. Pero antes de ello está prevista una concentración en Villaciervos para exigir agilidad en las obras de la A11. Soria ya sigue luchando porque la provincia experimente cambios que frena en la fuga de habitantes. El movimiento ciudadano continúa con su gira informativa por Soria. El sábado le tocó a San Pedro Manrique. Es tremendo y sobre todo en zonas como esta de Tierras Altas, que es un desierto demográfico, porque tenemos una densidad de población de poco más de dos habitantes por kilómetro cuadrado, muy similar a la Laponia finlandesa. Durante sus visitas por diversos puntos de la provincia, este colectivo se encarga de dar a conocer sus reivindicaciones, que se centran principalmente en la mejora de infraestructuras, como por ejemplo finalizar la autovía del Duero y dotar presupuestariamente a la autovía de Navarra en sus tramos entre Soria y Tudela de Ebro. También piden que toda la provincia tenga conexión a internet de banda ancha. Aquí hay muy poquitas empresas y sin unas buenas conexiones, sin internet, que hoy en día lo necesitas para todo, es imposible crear trabajo y fijar población. El día 25 visitarán Vinuesa. Antes de ello, el 23 de agosto, tendrá lugar en Villaciervos una concentración para, una vez más, exigir agilidad en las obras de la A11. Estaban previstos dos tramos para este año y de momento no sabemos plazos, pero ya no solo nos importan esos dos tramos, nos importan el resto de tramos de la provincia de Soria. No piensan dejar de protestar hasta que esta situación cambie, porque Soria, como dice su lema, quiere futuro. Y vamos ahora con la actualidad de Soria Capital. Soria nos exige al equipo de gobierno del consistorio que aclare el porqué del horario matinal del mercado municipal en julio y agosto, cuando el pliego de condiciones exige que se abra también por la tarde. Desde el Ayuntamiento aclaran que es un acuerdo con los comerciantes. El mercado municipal sigue siendo tema principal en la actualidad política soriana. El grupo municipal de Soriano se ha mostrado su disconformidad con el horario de verano en el que solo se abre por la mañana. Recuerdan que en el pliego de condiciones se establece como obligatoria su apertura por la tarde. Y quiero recordar desde luego que en el pliego también el incumplimiento del horario es falta grave incluso. Entonces, aunque lo hayan solicitado, pero si no ha habido autorización, pues hombre, hay que tener un poco de cuidado con los pliegos. Motivo por el que exigen que al menos el equipo de gobierno muestre el documento que acredite que el consistorio y la asociación de comerciantes ha llegado a un acuerdo que aún así describe como perjudicial. Así yo creo que poco se va a dinamizar el centro, porque habrá gente que efectivamente solo pueda acceder por las tardes con clientes. Además, julio y agosto, que viene gente de fuera, que siempre quiere decir que si está cerrado, desde luego no se va a dinamizar. Sorpresa, eso sí, en la Asociación de Comerciantes de Soria, puesto que recuerdan, el año pasado ya se estableció este horario que consideran positivo debido a la demanda estival. Por nuestra experiencia, sabemos que poco en la mañana es suficiente para atender, no porque no queramos vender más, sino porque sabemos que por la tarde en verano las ventas de mercado son mínimas. Desde el consistorio también recuerdan que esta decisión es conjunta en pro de un mejor funcionamiento del mercado municipal. La media veda de caza que arrancó el pasado 15 de agosto en Castilla y León no está trayendo muy buenas noticias. Las codornices escasean, un problema que los cazadores de Soria están notando con creces y que parece que no tiene previsiones de mejorar. Temporada floja. Así califican algunos cazadores a la presente media veda que arrancó el pasado 15 de agosto en Castilla y León. Este año se puede decir ya que es una temporada mala, porque una vez que ya está la cosecha hecha, la codorniz no viene. Más bien tiende a marcharse a otros parajes con más frescor y de otra forma distinta, con más vegetación. Pensábamos que iba a haber y nos hemos llevado un gran chasco, poquitas, poquitas. Pese a que la Federación de Caza de la Comunidad auguró buenos resultados en provincias clásicas en codorniz como Palencia, Burgos, León y Soria, en esta última no se están cumpliendo las expectativas. Que ha venido una primavera muy favorable para que hubiera alguna codorniz y hubieran podido criar, y sin embargo no hay todas las que se esperaban, más bien demasiado pocas. Este problema no tiene previsiones de mejorar. Distintos factores provocan que cada vez lleguen menos ejemplares. Este año les ha venido todo de cara para poder criar y estar aquí. Han podido fastidiar las tormentas, nidos. Hasta el 16 de septiembre durará la media veda, permitiendo cazar los martes, jueves, sábados y domingos. Un total de 20 días, en el que se establece un cupo de 25 codornices por cazador en una jornada. Algo que de momento parece casi imposible conseguir. Nos vamos ahora hasta el Burgo de Osma, porque el viernes finalizó la Feria Taurina y lo hizo por la Puerta Grande. Curro Díaz, Joselito Adame y Gonzalo Caballero convencieron al público y realizaron el paseo de cierre a hombros. El gran triunfador de la jornada taurina en el Burgo de Osma fue el mexicano Joselito Adame, que protagonizó la mejor estocada de la tarde en el quinto toro, a la primera y sin vacilar. El astado cayó redondo y arrancó la ovación del público y las dos orejas, que se sumaron a la que ya obtuvo en el segundo. Un muy buen toro que sacó a relucir la valentía de Adame, pero a un mejor animal resultó el cuarto, de Curro Díaz, que gustó al matador nada más salir de los toriles. El diestro deleitó al público con una sucesión de pases naturales, de pecho y desplantes. Una faena que prometía las dos orejas y que tuvo que quedarse en una, su segunda de la tarde, por un primer intento de matar con un pinchazo hondo que escupió. Y finalmente una estocada que llevó largo rato doblar al animal. Gonzalo Caballero también cortó dos apéndices en sendas faenas que le permitieron lucir sus dotes con la tela e incluso ofreció los únicos pases de rodillas en el sexto toro. Un astado que a un ligeramente flojo de manos provocó el susto de la tarde al arrojar al suelo al caballo del picador. En definitiva, una tarde festiva y taurina que alzó a los tres matadores como grandes triunfadores que se marcharon a hombros por la puerta grande. En Iruecha se ha celebrado este pasado fin de semana la soldadesca. Declarada fiesta de interés turístico regional, se trata de la única representación de moros y cristianos que se realiza en Castilla y León. En el marco de las fiestas patronales en honor de la Virgen de la Cabeza, vecinos y visitantes contemplan en Iruecha la invasión por parte del ejército moro. Que lleva como 200 años representándose y que no se pierde. O sea, se recuperó evidentemente, con la emigración se perdió y tal, y se recuperó en el año 1989. Despreciando la religión cristiana, éste intenta arrebatar a los vecinos la imagen de la Virgen. Ante esto los cristianos se defienden, reciben la ayuda de un ángel y acaban proclamándose vencedores. La soldadesca es el festejo más característico de la pequeña localidad perteneciente a Arcos de Jalón. Cada año, hijos del pueblo se vuelcan para sacarlo adelante. Una especie de homenaje que hacemos a las raíces de nuestros padres, a las tradiciones que tenían ellos, para que esto siga vivo. Hay que prenderse el papel, actuar y dominar el caballo. Declarada fiesta de interés turístico regional, se trata de la única representación de moros y cristianos que se realiza en Castilla y León. Una responsabilidad que Iruecha lleva con orgullo. Conoce los pueblos de nuestra provincia. La naturaleza y parajes singulares que lo rodean. Explora la historia a través de los museos. Disfruta de la gastronomía y productos naturales de nuestra tierra. Participa en sus fiestas y ritos ancestrales. Soria, vívela. Exponerse a los rayos del sol en verano es algo inevitable. Por ello, desde la Asociación Española contra el Cáncer se idea cada año un programa de protección solar con la finalidad de recordar las consecuencias de tomar el sol en exceso. Como cada año, la Asociación Española contra el Cáncer de Soria pone en marcha la campaña de protección solar con el objetivo de concienciar a la población sobre cómo tomar el sol adecuadamente para evitar padecer afecciones dérmicas en un futuro. Se dice continuamente que la piel tiene memoria. Y eso quiere decir que todos aquellos que han sido quemaduras al tomar el sol de forma excesiva en la infancia o en la adolescencia producen luego lo que viene siendo el melanoma o el carcinoma que es el cáncer de piel. Durante los meses de verano, la Asociación pone a disposición de la ciudadanía dos o tres mesas en Soria Capital con folletos informativos con consejos para protegerse del sol. Algunos incluyen no tomar el sol entre las 12 y las 4 de la tarde y ponerse crema solar para evitar las radiaciones ultravioletas. También se incide en la importancia de protegerse del sol en invierno ya que los rayos también penetran en el cuerpo, sobre todo en la vista. Los rayos ultravioleta atacan la vista y te pueden dar como consecuencia una conjuntivitis crónica o las cataratas algunas veces proceden de eso o un daño a la mácula de la retina. Desde la Asociación Española contra el Cáncer se hace hincapié en la importancia de cuidarse la piel especialmente cuando se es joven y si los tonos tanto de piel, pelo y ojos son claros. Se busca concienciar de que el afán por ponerse moreno y los descuidos en el presente pueden tener consecuencias fatales cuando uno menos se lo espere. Cambiamos de tema. El programa de deshabituación tabáquica de la Junta de Castilla y León y la Asociación Española contra el Cáncer logró casi un 70% de fumadores abstinentes en 2017. Un éxito que mejora su tasa media de éxito del 60%. Cada vez hay más métodos para dejar de fumar entre ellos programas de ayuda para fumadores como es el implantado por la Junta de Castilla y León y la Asociación Española contra el Cáncer que consiguió que casi el 70% de los fumadores tratados en 2017 dejase el tabaco. Sí que es verdad también que hay variabilidad en los grupos. Hay grupos que tienen un porcentaje de éxito mayor y otros que menor, dependiendo también de las características propias del grupo y de los componentes. Pero estamos satisfechos porque es un porcentaje alto. Sí que es un trabajo personal duro, es un trabajo que la persona lo hace poquito a poquito, es paulatino. Luego sí que es cierto que también hay menos recaídas porque se trabaja la prevención de recaídas. El programa consiste en una terapia grupal de siete semanas de una hora de duración en la que se habitúa progresivamente a dejar de fumar. Está dirigido por un psicólogo y con acompañamiento médico con un seguimiento posterior. Una terapia que requiere, ante todo, la voluntad del fumador. Cuando una persona viene por presión, no tanto por una decisión personal, los éxitos no son tan importantes. Nuestra tarea como terapeutas, también te digo, es ir pasándole de fase al fumador. Después de las fiestas de San Saturio comenzará el próximo programa, para el que ya está abierta la inscripción, que puede realizarse por teléfono o acercándose a la Asociación Española contra el Cáncer. Y ahora sí, comenzamos ya con nuestro tiempo de deportes y lo hacemos hablando del Numancia, que abre la temporada con un punto a domicilio. Los rojillos dejan buenas sensaciones en su visita al Córdoba en un encuentro vistoso, que acababa con empate a tres goles. Comenzaba el partido con un Córdoba más incisivo. Como ya avisaba López Garay, Jovanovic adelantaba al conjunto verde y blanco tras rematar un gran centro de Alfaro. No hemos entrado mal al partido, porque hemos entrado como quería, intentando, entre comillas, o bueno, sin comillas, llevar el peso del partido, sabiendo que nos podíamos esperar a alguna contra, alguna acción, balón parado, como así ha sido el gol, como hemos cometido un error. Un fallo que no se remendaba hasta la segunda parte, cuando Carlos Gutiérrez, en el minuto 50, empataba cabeceando un córner. Comenzaban entonces los minutos de la locura. En el 56, Javi Lara volvía a adelantar al Córdoba con un disparo desde la frontal. Pero dos minutos después, Yeboah igualaba la contienda gracias a una gran jugada individual. Marcar el segundo gol de ellos, nada más marcar nosotros, pues la verdad es que el equipo ahí ha tenido un laso, que yo creo que el tercer gol suyo, pues ni la gente se lo creía. Porque justo en la siguiente jugada, de nuevo Yeboah llegaba al área como un cuchillo atraviesa la mantequilla caliente y regalaba el tercero a Oyarzum. Yo creo que el Córdoba ha ido de más a menos, quitando el punch final de los últimos 10 minutos que ha vuelto a engancharse, porque bueno, yo creo que a la gente les ha enganchado. Y nosotros no hemos sabido gestionar esos minutos finales. Como consecuencia, Aitami firmaba las tablas gracias a un cabezazo en el que remataba prácticamente sin oposición. Justo empate en el estreno del Numancia. El partido deja dos datos positivos. El primero, la capacidad goleadora del Numancia. Carlos Gutiérrez anotaba el primero de los goles rojillos, de los tres goles rojillos, a balón parado. Señal de que la estrategia funciona desde el comienzo. El rendimiento de los fichajes deja la otra buena noticia. Llevoa fue un peligro constante en la banda derecha. Precisamente, una jugada individual del extremo daba lugar al segundo gol del Numancia. Precisamente, el jugador ganés cocinaba el tercer tanto que regalaba Ollarzún. Muchos goles que los entrenadores de ambos equipos se tomaban con naturalidad y resignación, conscientes de que todavía hay mucho que trabajar en defensa. Algunos partidos suelen pasar estas cosas. Algún accidente extraño, goles que luego durante el año no suelen darse, son más evitables, pero bueno, en esta primera cita se ha dado un poco de todo. Son partidos que parece que llegas y no llegas. Yo sé que esto, más adelante, no nos hubiese pasado de que nos metan dos goles en cuatro minutos. Y otro tema, la quinta edición del desafío Urbión que tendrá lugar el próximo 9 de septiembre cuelga el cartel de No hay billetes. La carrera de Cobaleda ha completado los 250 dorsales disponibles. Participantes de Madrid, Castilla y León, País Vasco o Castilla-La Mancha estarán presentes en esta cita de 35 kilómetros y 2.440 metros de desnivel positivo que se ha convertido en un referente en el sistema ibérico. Continúa la estabilidad meteorológica en la provincia para mañana. Temperaturas sin apenas cambios con máximas por encima de 30 grados y cielos despejados será la tónica general en una nueva jornada veraniega en Soria. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces, hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja Rural de Soria con Apple Pay. Comenzamos el repaso al mapa de la provincia sin muchas novedades respecto a los últimos días. En la zona este, Ágreda rozará los 30 grados en un día de cielos soleados aunque con nubosidad en evolución. Será en el norte donde se produzcan estas nubes porque si viajamos al centro, Soria capital lucirá cielos despejados durante todo el día llegando a 32 grados. Precisamente 10 grados es la mínima absoluta que registra un día más la zona de tierras altas. Tendencia parecida llegando a Pinares, donde localidades como Cobaleda tampoco alcanzarán esos 30 grados de máxima. Última comarca que no llega a esa simbólica cifra veraniega que sí vemos en San Leonardo de Yagüe y por supuesto en el Burgo y la Ribera. 32 grados y cielos completamente despejados. Si viajamos al centro sur, Almazán ve como la mínima asciende ligeramente hasta los 12 grados a pesar de ver aquí alguna nube que desaparece completamente en el sur de la provincia. Arcos de Jalón marcará 32 grados de máxima. Uno menos que localidades como Santa María de Huerta, donde vemos la máxima absoluta de este martes. Centrándonos en Soria Capital, no hay muchas novedades que contar. Cielos despejados y temperaturas que pueden sufrir un ligero ascenso, puesto que el termómetro oscilará entre 11 y 32 grados. Si miramos al resto de la semana, no se esperan cambios en las temperaturas hasta el viernes, cuando las máximas podrían descender drásticamente en 5 grados. Los cielos se irán cubriendo según pasen los días con especial riesgo de tormenta en la jornada del jueves. Terminamos aquí el Tiempo de Noticias. Gracias por estar ahí. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.